esta es la continuación del primer vídeo si no lo has visto en el primer comentario estará fijado bueno hemos salido de adentro y usted cómo se llama y aquí mismo se le vio ahí dentro no sé si se siente algo extraño pero los muchachos viendo los murciélagos y más que vienen atacar a ellos en ese vuelto ha ido quemando por esta que más de esa hora o sea que si vivían murciélagos de adentro sí sí porque a la que entramos o sea vimos que estaban todos los tres árboles están quemados de ahí también hay como unos pequeños cráneos hay mis cráneas en el suelo que es eso dentro de ese entablado ya sí sí han parido perros es lo que es un zorro a nosotros sí sí parece que ha sido ha estado preñado algo así se ha quedado ahí si hay pues vuelta los muchachos han sacado ese entablado para coger los perros van a sacar casa de siete entonces sí se aparece ahí el el dueño del año que fue así le vio pero hace unos tres años y estuvo sentada ya se asumbrando y a salir de un cuarto van a estar a estar porque los dos y eso por su lado por ser la que está puesta con un arco y para atrás y voy siguiendo a hablar que al señor recién a preguntar al que anda buscando no somos ni por un dinero a todos los mandaron sacando porque los de arriba es que ya ha sido familia españoles son españoles que vivían ahí familia españoles de ellos una guerra tremendo palos piedras hasta balas está para mandar sacando algo sí y nosotros para un favor de pasión por eso estamos sentados aquí quedamos también entramos los dejes para vendiendo ya al último pagando mandamos o sea que compraron esto toda compramos todo haciendo para dividir vuelta los hijos eran fernando pepe 8 mauricio y van pendiendo el último pero ya no pueden que hacer ya era de más guerra ya no sé si la verdad que si nos asustamos como les dije no 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 pensábamos grabar esto solamente vivimos haciendo más de imprevisto así que vamos a ver si subimos igual esto también a youtube y a nuestra nuestro canal que hacían aquí máquina para bailar claro que es para moler así para hacer negociar de gran vuelta aquí era tractor de agredora era cuando era pequeñito usted trabajaba para el señor también y ganando en el tiempo con suque claro la terra suque ahí claro ahí la terra aquí dentro ha parido perro es zorro si zorro debe ser porque ahí está ese debe haber sido el macho y ese debe haber sido la hembra porque ahí están las cabecitas de las las cosas si no te hayan puesto veneno pues se haya muerto si acá castigaban cuando no hacían bien las cosas siempre que no hacían las cosas los castigaban eso es otro ah mira sí 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 o sea este es una especie de sótano y aquí le ponían cuando A los hombres que no hacían bien las cosas O no querían hacer Ya les castigaban aquí dentro Sí, sí, es verdad Aquí hay una Ahí, ahí Sí Inclusive parece que hay una terrina Algo A poco, niño Parece que aquí era el baño Sí, aquí era el baño Este también es para Este también es como el otro Y es pequeño O sea, parece que esto se ocupaba O sea, para eso mismo, para castigar No es sencillo una ventana O sea, eso Como ventana, no Ajá, o sea, es para que no se escape Si le metían aquí dentro, no se escapaba a nadie Claro, sí me escapaba O sea, esto ya fue pensado y hecho para eso mismo Entonces, lo que vivieron aquí Sí debe haber sido objeto, ¿verdad? ¿Los escaparon? O sea, como esclavos Sí, mira Sí, sabe tener los billones más grandes Parece que a estos cuartos no ingresamos, ¿no? No, no, este cuarto está más nuevo que los demás Porque están con un... Parece que aquí vivían los patrones ¿Y papilales? Ajá O sea, esta casa está hecha netamente de... O sea, eso no es ni cemento, es como bareque, en tierra Ajá Y es oído Bueno amigos nos ha acompañado Nicolás Ocancela, él nos ha dado un recorrido, salimos de verdad disparados de antes, pero él tiene más confianza de entrar acá y él también dice que alguna vez ha visto algo por aquí, espero que no se nos aprezca a nosotros nomás, he visto una sombra por allá y por eso es que salimos corriendo y él nos ha acompañado acá a hacer una nueva visita por así decirlo, espero que les haya gustado, comparten el video, denle me gusta y suscríbanse y nos vemos amigos, nos acompañó Don Nicolás así que y nos vemos hasta la próxima